A la señora que me matara, tú eres el hombre que me regala No sé ni cómo explicar, no me siento como a ti No me estamos en la vida, mi vida tan emocionada No me voy a imaginar, no me voy a imaginar A la señora que me quiera sentir, tú eres el hombre que se sabe Eres el hombre que me quitará de esa voz No me quedo sin ti, no me quedo sin ti Por eso me mencionó cada vez que no te veo Que no me quiera decir eso, mas a la mente me pasiona Con un desayuno y no como me saca de las camas de la zona No me veo tus besos no son, con una puesta de otra dimensión Yo te pensaba que era un hijo por la desintensión Pero te contigo me trajo mi ver en mi corazón No teña de mi corazón, nadie me lo hace temor Yo te entiendo a você porque me trapa Yo la idea porque como lo que trata Y no puedo llevar ni mentiras, que me descubras ¡Suscríbete al canal!